Bien, continuando con la lección, el curso 5, tenemos ahora una segunda presentación que es la formación reciente de los continentes y su importancia ecológica. ¿Por qué hacemos esta presentación? Creo que es muy interesante porque vamos a ver un video de cómo han evolucionado los continentes, no es una ficción, está basado en ciencia, está basado en geología, en evidencia de cómo se han movido los continentes, porque hay una dificultad en todos nosotros para imaginar el mundo y el ambiente que vivimos desde nuestra escala. Tenemos una escala casi de bacteria en el mundo y eso lo podemos ver fácilmente cuando entramos en Google Earth, vemos dónde está nuestra ciudad, dónde está nuestra casa. Prácticamente tenemos que hacer un zoom gigantesco para poder ver la calle donde vivimos o las áreas. Y estamos viendo la Tierra y para ver la Tierra completa tenemos que regresar por escalas de 10 y 20 veces. Entonces, esta dificultad para entender, en primer lugar, la escala en que estamos, el lugar físico que ocupamos en el mundo como seres humanos y aún como civilización, como ciudades, y la escala temporal. Poder imaginar, todos sabemos nuestras edades y cuánto tiempo estamos en la Tierra y sabemos, hemos estudiado historia y hemos escuchado que la Tierra tiene n millones de años, con más precisión, 4.500 millones de años de formación de la Tierra, pero se nos hace difícil ver qué significan esos 200 años, qué significan ese tiempo 500 años. Un ejercicio que alguien ha hecho es poner toda la historia de la humanidad, esos 4.500 millones de años, en un año, en 365 días. 4.500 en 365, verán que cada día pasa pues millones de años. La cosa es que recién en julio o agosto de ese año empezarían a aparecer las primeras señales de vida. Por ahí en noviembre o diciembre empezarían a aparecer los animales más bacterias y los animales más evolucionados, etc. El hombre aparecería a 10 minutos para las 12 de la noche del 31 de diciembre. Y lo que ha pasado en los últimos 150 años pasaría probablemente en los últimos 15 segundos de esa película. Eso ayuda a darle escala, pero también darle escala al saber que el mundo no es como lo conocemos actualmente, está cambiando permanentemente, sino que nuestra escala no nos permite ver cómo cambia. Y de hecho ha cambiado mucho. Y vamos a pasar solamente una visión de lo que ha ocurrido en los últimos 500 millones de años en términos de formación de los continentes. Este es un video de 500 millones de años, ustedes van a ver abajo los millones de años que están pasando. Y vamos a ver los periodos, esos periodos tan confusos que todos conocemos de nombre, el Jurásico, el Permiano, el Cambriano, es tan difícil de ponerlos en orden y de ponerlos a imaginarlos en el tiempo. Pero el periodo Cambriano viene de los 540 millones de años y la Tierra se movía en esa época. Así vean que estamos avanzando de 520 millones de años hace poco, los latinos son 4.500, los últimos 500 nomás. ¿Cómo pasamos a los dolicianos los últimos 500 años, 40 millones de años después? Y apenas ha habido cambios en una Tierra, en un planeta que está rodeado de agua, fundamentalmente. El agua que es la misma que ha estado desde esos años en la Tierra. El agua es una sola. Va variando de forma, va variando de lugar, todo el ciclo del agua, pero el agua sigue siendo un elemento que aún no se sabe bien cómo llegó a la Tierra. Usted sospecha que puede haber llegado a los cometas. Como ustedes ven en el gráfico, hay un movimiento de las placas que se están enfriando que con el giro de la Tierra provoca que se desplacen encima del magma y comiencen a chocar entre sí o a separarse entre ellas dependiendo de la dinámica de estos continentes. Es muy difícil saber qué está ocurriendo en este momento, por ejemplo, aquí en el centro. Sin embargo, en este gráfico vean ustedes que en líneas negras están representadas los países que conforman hoy día, para que tengamos una idea de dónde vienen nuestros países. Es difícil, en esta etapa estamos en el periodo de Boniano, 360 millones de años. Es más difícil todavía ver dónde estamos. Ahora estamos en el Carbonífero, hace 340 millones de años, y empieza a formarse lo que se van a llamar Pangea, el único continente. Hay un momento en que los continentes, aparentemente, es una teoría todavía no confirmada, han realizado un solo bloque, digamos, de placas fundidas. Pero aquí están, en esas líneas negras que ustedes podrán ver en el video, pues me damos con paciencia, podrán ver cómo los países están seguidos formando. Continuando, ya estamos en el año 260 millones, antes de nuestra etapa, era en el río Perniano. Ya empieza a formar este gran continente de Pangea, empieza a asumir algunas formas. Veamos aquí, cómo la costa del Pacífico, nuestra costa, Sudamérica y África, empiezan ya a dibujarse, lo digo que es Norteamérica, y esta zona acá, que es muy crítica, influenciada por esta placa, que forma lo que es Centroamérica. Estamos ahora en el famoso periodo juráfico, donde desaparecieron al final de este periodo los dinosaurios, teóricamente por un meteorito que cayó en esta zona. Y sobrevivieron mucho los mamíferos pequeños, donde todo que pudieron esconderse y subsistir frente a este caos que se creó con el oscurecimiento de la atmósfera y la desaparición del alimento básico de los grandes animales. Estamos en 190 millones de años antes de nuestra era. Cómo se sigue moviendo los continentes y giran en función de la dinámica, siendo el Ecuador esta línea más clara que está en el mundo. Pero ya vemos Sudamérica con mucha mayor claridad, vemos también África, Asia, probablemente Antártida, y esta zona que más tarde se va a desprender de África para formar parte de Asia. También vemos cómo en la parte izquierda, las placas del Pacífico empiezan a acercarse a las costas, la costa oeste, digamos, de Norteamérica y de Sudamérica. Avanzan con bastante velocidad y comienzan a asomar más rápidamente. En este momento se separa el África de Sudamérica, pero en el centro de Sudamérica todavía hay un gran lago. Hay evidencia de que eso ha sido, pues, ha estado bajo el agua. Lo mismo que en el centro de África, está cortada por una gran depresión en el centro. Veamos el gran lago que después se desagua hacia el este, aunque en algún momento ese lago desaguó hacia el Océano Pacífico, en la zona de Bayoba, en el caso de Perú. El río Marañón desaguaba hacia el mar del Pacífico y luego rompió la cordillera, en el pongo de Manceriche, para salir hacia el río Amazonas. La India. Miren, la India que sale de esta zona, este Madagascar, la India a una velocidad geológicamente bárbara, va a chocar contra el continente asiático. El choque de la India contra el continente asiático levanta toda la cordillera de los Himalayas. Y hoy en día, esa cordillera da lugar a los ríos más cauderosos e importantes del mundo en términos del acceso a recursos hídricos de Pakistán, la India, China, etc. Los más importantes ríos, de gánchez entre ellos, que hay otros, crean un sistema hídrico que hay de enorme importancia gracias a este levantamiento del suelo. Ya estamos en 10 millones de años, ya ayer por la tarde. Las placas siguen avanzando, la placa de Nazca sigue chocando y produciendo pues innumerables terremotos y levantamiento de la cordillera de los Andes. Ya se levantó tanto el continente por el lado del Pacífico que todo el agua se ha drenado hacia Brasil y el Oceano. En conclusión, sobre este video y esta deriva de los continentes y esta permanente dinámica de lo que es la Tierra y que nos pone en una escala minúscula en términos físicos, pero importante en términos de lo que estamos haciendo con la Tierra y con los recursos, es que tenemos que acostumbrarnos a pensar en tiempos diferentes, en tiempos geológicos por un lado y en los tiempos vitales o tiempos de nuestras vidas tan cortas relativamente que tenemos. Tenemos que tener una idea muy clara que la Tierra ha evolucionado y que continúa evolucionando, pero a un ritmo muy diferente de nuestro frenético ritmo de vida y tan rápido. Es un tiempo muy diferente y escalas en términos de tamaño también muy diferentes. Esta evolución de 4.500 millones de años en un planeta pequeño tiene 12.740 kilómetros de diámetro, o sea, 6.370 kilómetros de radio. Parece mucho, pero lo importante es la corteza, la parte que contiene la vida, que se llama la biósfera, toda la vida del mundo está concentrada en 10 kilómetros hacia arriba, donde acaba 2.000 metros más encima del Everest no vamos a encontrar nada que hacer como humanos. Esos son entonces 10 kilómetros de arriba y máximo 5, 6, 8 kilómetros hacia abajo. En total estamos hablando de una capa de no más de 15 kilómetros de altura. 15 kilómetros de la distancia de Lima-Callao. Tomen ustedes el mapa de la Tierra y tratan de levantar la distancia de Lima-Callao y veremos que se trata en una esfera, digamos, de que tuviera un metro veinte, una esfera de este tamaño, estamos hablando de un milímetro y medio de espesor. Allí está toda la vida del mundo, para que tengamos una idea de la fragilidad del ambiente en el que estamos trabajando en la Tierra. La diósfera, hagan ustedes ejercicio con Google Earth, es aire, suelo y mar. Son los tres elementos de la diósfera y esa es la fragilidad que tenemos que tener en cuenta. Les recomiendo ver en Netflix también un film sobre población cero, se llama, un documental que ilustra qué pasaría en la Tierra si desaparecen los humanos de un momento a otro. Para que tengan idea de cuán dinámica es la recuperación del planeta, en cuánto tiempo y de cómo puede desaparecer la raza humana si es que no dramáticamente, no digamos con una cosa tan violenta y la Tierra va a seguir existiendo. Entonces no es que seamos pues los amos de la Tierra. O sea, devolvamos a la Tierra lo que la Tierra nos está dando. La Tierra nos está dando.